Recuerdos a su señor, soy un barobo ¿Para qué suene esas gafas? ¿Para qué suene esas gafas? Mi niño que te ha hecho un huevo frito Ana Se le había antojado un huevo frito Y está feliz comiéndoselo Aquí rodeado de toda la tecnología Otra vez No, pero ¿para qué se nos agafas? Para saber El manicomio de los enganchados No estamos enganchados Que vivimos de ello Mira, lo único que nos ha enfadado es Marcos Que está ahí Jordi, preparándose para enseñarme Algo que dice que es Tecnología avanzada que nadie tiene o qué No, es una tecnología que ya desapareció Pero que es una tecnología rara Que rico eres Es que eres Paco Vertice Que es una tecnología A ver Son muy famosas Son las Google Glass Muy, muy famosas Como dice Ana, pues ¿cómo no va a llover Si lo queremos todo verde? ¿No? Es que el verde tiene un peaje Hombre, hay que pagar impuestos El verde hay que regarlo Yo aquí le pondría muy nerviosa Porque solo hay un camino Y dos furgonetillas Pero Jordi es muy tranquilo Y no pone el grito en el cielo Pero estamos como en un safari de repente Las Google Glass Sí, esto es ¿Lo de ver en 3D? No es ver en 3D Pero Pero Jordi De verdad Antonio Pero esto que es Si parece un pirata Con un parche Esto es que Ves aquí los emails Así como en el aire O una película O el Twitter Y las usas ¿Y las usas? No Pero Qué maravilla ¿Pero estás contento de tenerlas? No Ya sabía que era una mierda Cuando las compré ¿Ah, sí? Sí Este es uno de los Grandes Esto es uno de los grandes fracasos Sí De la tecnología Porque solo hablamos De Del iPhone De no sé qué Pero Entre medios hay Grandes fracasos Claro Como en la vida Que tengo a Antonio Y tuve luego fracasos Antes de él Hemos parado en una campa Y le he dicho Ana ¿Qué es una campa? Dice El campo La novia del campo No, Ana No entiendo una campa ¿Por qué decís una campa? Una campa es un espacio Un campo Hola, guapa ¿Qué tal? Aquí corriendo Hola Te me han pillado el bravo Un besito ¿Qué tal? Pues bien Me han pillado En casa de limpieza Digo, pues nada Y qué bonito es esto Por favor ¿Esto cómo se llama Esta zona? Esto es Islares Islares Vamos a enseñar A Hugo Y a Antonio Y a Marcos A volar drones A volar drones Porque a Jordi Le encanta todo Lo que sea volar Luego vamos a hablar De un temita tú y yo Todo lo que sea volar Absolutamente todo Yo también tengo Colección de fracasos Claro Pero yo tenía que tenerlas Hombre, claro Pero se parecen dos tetillas Pero las tetillas de una Barbie Ahí llevamos los drones Voy a coger Oye, ¿cojo mi bolso o no hace falta? Aquí no hace falta Vale, pero cerramos la furgo al menos, ¿no? ¿Eh? ¿Cerramos la furgo o qué? Eh, Ana Cerramos la furgo que dejo mi bolso ¿No? No me lo va a robar ninguna vaca Pues no creo Mirar los zapatos de Ana Para venir al campo Qué preciosidad Es que me los he estrenado Qué bonitos ¿Los has estrenado hoy Para venir a la campa, Ana? No Mirad, yo llevo zapatos de pastor Es que me encantan No me digas que no son preciosísimos Son tan bonitos Que no hay posibilidad De que sean más bonitos Pues los cogí Los vi el año pasado En la tienda No me atreví a ponérmelos Porque me hacían un poco de daño Y este año he vuelto a la misma tienda Y estaban mega rebajados Y he dicho Pues si me hacen daño Me cuento ¿Sabes a quién parece? Y yo me los llevo Parece que vas vestida y calzada La mariquita Pérez La muñequita esa Que se ha hecho mayor Se suponía que en un futuro Íbamos a ir Viendo los mails Aquí por la calle O de repente le decías Llévame a la calle No sé qué Entonces tú aquí Veías aquí la calle El que se inventó eso Ha visto muchas pelis Pero es que funciona Después te las pongo Voy a cargarlas Y te enseño Oye podemos ponerlas de moda De repente Mira los Pokémon Nadie les hizo caso En su momento Me hago pis Y aquí en el campo Me han dicho Que me he por aquí Me han dicho Todo esto es un inodoro Así que voy a ver Si riego Un arbolillo O un matojo Pero tampoco me quiero Adentrar mucho en el bosque Porque no quiero encontrarme Ningún animalillo Mientras meo Yo voy a mear aquí Con vuestro permiso Apago el móvil ¿Tú qué opinas De estas gafas Marcos? Son una mierda ¿Es verdad? Se te pone caga de gilipollas Cuando miras Miras así como Oye qué foto más chula Tienes chicos Esperad Qué preciosidad ¿Qué? Maravilla Y sobre todo chicos Qué gustito De 23 grados A ver un momento Ay Mi espolón carcareo Esa es la casa De mi abuelito Y por aquí Estas son las montañas Ahí debe estar Pedro el Cabrero Y Niebla Pues se me ha escapado No sé por dónde está Jordi ¿Qué es eso? Yo pienso Que darán cosas Por inventar De que dan Jordi Las encuentra ¿Qué es eso? Pero esto es muy viejo ¿Sí? Esto pones aquí El móvil O la cámara Sí Y le pones en 5 minutos Da Y de Vete moviéndote Vete rico Si parece un payasito Con la nariz Y después te hace Te hace una cosa chulísima Te hace estas cosas Que pasan las nubes A toda velocidad Y va moviéndose así Y tal Sí Mira me parece que está depresivo La de ese cuadro Y con la lámpara arriba La pelotar Si quieres tú Con Ay Que sobra Vale Ay Está bonito Ay Ya está tomando Y se queda donde Esa es la diferencia De un dron Que es una de la modelo Él Que es el espacio Que es el espacio Que es el espacio Que es el espacio Parece que está Cojido por hilos Y ahora menos la altura Toca lo que quieras Ya Vete para adelante Mira vamos Mira Y mira para arriba Vale Podemos ir para allá ¿Ves? ¿Ves? Podemos ir para atrás ¿Vale? De izquierda Date cuenta Que cuando le das la vuelta Ahora está dado la vuelta Ahora va todo al revés ¿Vale? ¿Quieres decir? ¿Le das la vuelta? ¿Quieres decir que la has...? Está mirando hacia nosotros Ah Ahora mira hacia nosotros ¿No? Sí Vale No tienes que hacer palanquetazos Tienes que acompañar la palanca ¿Vale? Eso es una cosa muy buena ¿Qué te has comprado Hugo? No sé Un fosquito Esto es de mi época ¿Cómo era la canción? Fosquitos Regalos Y pastelitos Oye pues parece mentira Que estemos en Cantabria ¿No? Toda entera ahí en Bilbao Estamos en Santander chicos Pero igual Si quieres hay un frase del mar Hemos comido muy bien ¿Cómo se llamaba el sitio Marta? ¿Dónde hemos comido? Chico rico Chicotote Sácala Si es Puerto Chico Vamos a hacer un poquito de public Que estaba muy rico Patio chico Patio chico Javi se quiere ir a echar la siesta Con Marta Encima que hemos venido desde Bilbao Y hemos hecho kilómetros para venir a veros Eso Yo no he dicho Marta aquí nos quiere enseñar un poquito de su ciudad Y Javi Vamos a una chalaquita Vamos a una chalaquita Yo lo he dicho con algo cariñoso Javi Cariñoso a Marta pero a tus amigos Yo hasta que os vayáis Yo me hago O sea como si estáis aquí tres días Yo aquí al pie del cañón Que pena que os vayáis porque hay feria Y podríamos ir a las ferias De jugar a los camellos De montarnos en cosas ¿Pero sería beca de verano? Sí Porque han sido las fiestas de aquí Pero espera Hay una cosa para que se queden Si le decimos a Hugo Y ya a ver Que saca Hugo de aquí Si le decimos que hay feria Verbena Verbena ¿Y toda esa gente que vienen del barcito? Del barquito Pero ese barcito que lleva allí ¿Y aquel pueblo cómo se llama? Pedreña y Somo El de Frente Justo es Pedreña El jefe de donde nació es Severiano Ballesteros Sí El golfista Severiano Ballesteros Pues verdad ¿Y dónde vive ahora? Murió Bueno ¡Qué gustito! Pues nada Nos vamos yendo Os acompañamos para allá ¿No? Sí Y subimos por ahí Jordi Caca Una caca de vaca Dice Hugo que qué es esto Una caca de vaca Ya sé que es caca Pero ¿de qué animal? De vaca Estás despeluchado No la toques Hugo Es una perspectiva Mira Tú ya ves que esto pica Pero el dron jamás va a bajar Puede ser que el terreno suba Pero el dron al cabecear Tú cuando el dron cabecea Y echa para adelante La perspectiva Como en el cine ¿Sabes? Es más estrecha Entonces parece que baja ¿Vale? Claro Y es una de las cosas Que hay que asegurar Que hay que confiar en el dron Me parece Pedro El de Heiri Tienes aquí Pedro La altura Y la distancia que tienes Muy bueno A mí me encanta La gente que le gusta Como ese señor Que acaba de llegar Volar aviones A Jordi Volar drones Porque me parece Como una cosa De que siguen jugando Aunque ya no tiene nada De jugar Voy a enseñaros una cosa Mira A ver Sigue grabando Y yo lo doy a botar A ver Despeluchadillo mío Y aquí tienes Un mosquito cojonero Esto por qué le gusta Siempre más a los chicos Que a las chicas Es que es muy raro Que tanto le guste O sea Es bonito Pero Bueno este es muy bonito La verdad Mira que bonito Si parece un platillo volante Entonces ahora El drone Va a botar un poco Y se va a parar Vale pero Pero es imposible Es muy importante Controlar la máquina Siempre Que va a hacer Jordi Una cosa Para que el drone Me siga Me reconoce Y dice Voy a por ella A ver si lo puede grabar Alguien Que no Que no se va Es para tomar medida Yo no veo Que me siga Tanto Si te sigue Que no te sigue Mira Eso es Voy a correr mucho Con el Spolo Ahí ahí Sigue Gira que te vea la cara Oye que me da un poco Pero time Tanto Can Si Gracias Si Gracias por ver el video.